Un compañero escribió un artículo muy bueno, que lo tengo del otro lado del espacio, del éter, como se dice, que se llamaba, y vos que hiciste durante la pandemia, ¿por qué? Porque algunos estuvimos cuidándonos, cuidando al otro, y otros no, y otros no tanto, estuvieron haciendo corralitos, estupideces por la calle. Jorge, ¿cómo te va, compañero? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan por ahí? Espero que con salud, que es lo que tenemos que defender ahora entre todas y todos, ¿no? Sí, 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 sí. Hay que defender la salud, hay que defenderse también de los tipos que, lógicamente, nos quieren llevar a un lugar sin retorno, realmente gente que quiera apilar muertos. Lamentablemente, ¿no? Lo digo porque es el resultado de una sociedad, de un sistema que ha implosionado, ¿no? Marx decía, el capitalismo cae por las luchas de clases, y finalmente cae implosionado el capitalismo. Esa es la idea que tengo yo, pero bueno, hay diferentes visiones, ¿no, Jorge? Sí, en este caso se ve claramente, me parece, un enfrentamiento muy claro entre aquellos que defienden y defendemos la vida, la supervivencia, la familia, los amigos, al prójimo, ¿no? Que viene de próximo, ¿no? Y frente a aquellos que, en realidad, son vectores de la muerte, ¿no? Que, en realidad, lo que desearían, lo que están buscando y lo que sueñan, es, efectivamente, que tengamos las escenas de Guayaquil, ¿no? De Quito, con los muertos apilados en la calle. Y como no les está saliendo esa búsqueda, porque, más allá de los errores o de los problemas, en Argentina se estaba manejando relativamente bien esta tragedia mundial, bueno, frente a esa realidad y esa frustración de no verlos muertos en la calle, en una tendencia o tentación tanática, diría Freud, llevan a hacer estas manifestaciones y a, bueno, a despreciar la vida y, bueno, y contagiarse ellos, como Feynman, como el intendente de Tandil, como Zebrelli, etcétera, pero también poniendo en juego la vida de los otros, a quienes, obviamente, desprecian profundamente porque el odio los lleva a un lugar que no tiene regreso, ¿no? Que no tiene retorno y que es que, básicamente, defender los cajones por sobre la continuidad de la vida, ¿no? Jorge, hablamos mucho mirando hacia atrás, ¿verdad? ¿Cuál es la salida? Vos sos sociólogo, vos sos sociólogo, pero yo creo, y le digo, le dijo, los otros días hablando con mi hijo, le digo, hijo, vos no tenés idea de la magnitud de las cosas que vos vas a ver, que yo tengo 50 pirulos, me quedarán 30, 20, no sé, pero a él le quedan 60 años por delante, pero, ¿qué ves? ¿qué ves? Mirá, yo te voy a decir, yo tengo 10 años más que vos, estoy por cumplir los 60, prontamente, y lo que yo creo es que nosotros, vos, yo y tantos otros, que tenemos un nexo con la vida y con la equidad y la justicia y la búsqueda de una comprensión más humana, somos vectores también de un proceso que, por supuesto, continuarán otros nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, pero sentirnos parte de esa lucha histórica que viene de tiempos inmemoriales, etc., nos hace vitales y nos pone en la posibilidad de, efectivamente, transmitir a nuestros hijos que lo más lindo que hay es la lucha, ¿no?, que es la continuidad de esta posibilidad de seguir mejorando la vida en contra de quienes perpetuamente, desde hace muchos años, en una mezquindad egoísmo vil de crápulas, pretenden, digamos, básicamente quedarse con los privilegios, con la mayoría de la renta, las riquezas y las propiedades, dejando en la vulnerabilidad más fuerte a las mayorías humanas. Y en ese sentido, creo que efectivamente vos tenés razón. Nuestros hijos van a ser parte de un mundo que nosotros no vamos a ver, pero que, bueno, esperemos y estamos peleando para que sea mejor que este. Hay una frase en el Talmud, que es el libro de interpretación de la Biblia del Antiguo Testamento, que dice, nosotros no estamos obligados a terminar la tarea, solo estamos obligados a continuarla, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y en ese sentido, creo que nuestra tarea, como la de aquellos que han peleado siglos atrás, es dejar testimonio, dejar un testigo, dejar ejemplos y transmitir los ejemplos que nosotros hemos recibido, ¿no? Si en nuestra sociedad nuestros hijos van a llevar la bandera del T y de Evita, esta sociedad va a ser mejor. Yo lo que digo, ayer hablábamos con un compañero, con un compañero de militancia, un compañero muy cercano, y decíamos, ché, pero es izquierda, es derecha. No, son los jodidos, dijimos. Al final nos pusimos de acuerdo y le dimos un nombre. Son los jodidos, ¿viste? Los tipos que ponen la guita antes que todo. Porque cuando vos tenés un auto, un departamento, te podés pasar unas vacaciones tranquilos, y podés comer toda la noche, ¿y qué más necesitas, negro? Pero hay tipos que quieren y quieren y quieren más, y vos decís, ¿y hasta cuándo? ¿Qué? ¿Vamos a matar a la mitad de la población para que estos tipos tengan más? Es que ellos, digamos, hay un tema que hay que, me parece, ¿no? Pensarlo y resolverlo en términos estructurales. Es decir, ellos quieren más y piden más y no les importan las mayorías, porque hay un sistema que los avala y les permite que eso suceda así. Lo que hay que cambiar es el sistema, ¿no? El sistema no puede permitir que haya gente que tenga, para decirlo cuantitativamente, diez mil veces más riqueza que yo. No nos puede permitir. El sistema tiene que impedir y regularse de tal manera de que exista, si se quiere que un médico tenga un poco más que alguien que, qué sé yo, que hace otra tarea, pero no puede ser de ninguna manera mil, cien mil veces más. Entonces, ahí está la necesaria institucionalización y regulación de sistemas que impidan niveles de inequidad como los que vivimos en este momento. A ver, el dato más brutal es que en este momento el 1% de la población mundial tiene más del 51% de toda la riqueza, renta y propiedad. Con lo cual, estamos frente a que 70 millones de personas tienen exactamente lo mismo, más o menos, que 7.830 millones de personas. Y bueno, eso no puede ser permitido. Es decir, hay que construir una arquitectura financiera, económica internacional que impida ese nivel de brecha entre personas y entre naciones también, ¿no? Sí, sí, sí. Estados Unidos gasta, tiene aproximadamente el 5% de la población mundial y gasta el 30% o 35% de la energía de nuestro planeta. Si todos gastaríamos la misma energía que se gasta en Estados Unidos, esto explota en 5 minutos. O sea que ellos se arrogan la posibilidad de gastar la energía que nosotros en África, en América Latina, en Asia, no consumen. Y lo mismo en alimentos, ¿no? Obviamente, y lo mismo en el aparato industrial militar, los norteamericanos, bueno, están sufriendo las consecuencias de haber, durante 70 años, haber invadido países, haber desarrollado armas de destrucción masiva y un montón de cosas. Y bueno, lo están pagando ahora en muertos, ¿no? Pero bueno, se ve que los muertos les sirven al señor Trump, a su estado profundo. Son muertos que no les interesan. No, 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 son los muertos los pobres, los pobres no les interesan, los afrodescendientes, los latinos. Sí, sí. Digamos, si uno mira las investigaciones demográficas que hay con respecto a las víctimas del COVID, obviamente se contagian los que tienen que salir a laburar, los que van en transporte público, los que están en contacto con terceros obligatoriamente. Sí, sí, sí. Bueno, la realidad es que sufren, como siempre, como en el Titanic, los más pobres. Entonces, bueno, también ahí hay que poner una lupa y mostrar y poner en evidencia que los miserables de acá, que quieren que todo el mundo vaya a laburar para que se contagien, no les importan porque ellos seguirán haciendo teletrabajo. Esta es la disquisición. Sí, 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 sí. Yo digo, estamos en todo en cuestiones insuficientes porque es una reforma judicial insuficiente. Después un impuesto a la riqueza que a mí me parece que es insuficiente porque el impuesto debe ser progresivo y debe ser continuo. Pero bueno, se nos dice siempre que la correlación de fuerzas no da, que esto no da, no da. Y nosotros no podemos ni poner un fiscal ni removerlo a un tipo como Casal que ha puesto toda una mafia dentro de Comodoro Pi, ¿no? No, yo creo que sí se puede, sí se puede, se va a hacer. Creo que ahí también hay, no es un tema solo de correlación de fuerzas, sino de timing. Por supuesto, nosotros somos parte, yo me siento integrante de un frente, no es un partido homogéneo, hay muchas diferencias al interior del frente. Llegamos con un frente, sabíamos que llegábamos con un frente, hay sectores en el frente que en algunas cosas difieren con respecto a mi concepción del mundo, etcétera, etcétera. Y creo que una de las grandes cosas es saber tejer en el marco de las condiciones existentes. Recuerdo una famosa frase de Fidel que decía, hacer revolucionario es tener plena conciencia de la actualidad proyectada, ¿no? Hay que jugar el juego de hoy sin abandonar bandereras, ¿no? Pero hay que jugar el juego de hoy y no abandonarlo, y no sacar los pies de plato, porque es lo que obviamente quiere la derecha, que este frente se implosione, para ellos volver al poder. Acá es muy fácil, si el frente se destruye, vuelve la reta, Macri, etcétera, etcétera. Bueno, hay que trabajar en estos dos niveles, que es un nivel táctico y otro estratégico, seguir pujando, dando, por supuesto, la discusión, la pelea, hacia adentro, hacia adentro, no invitando a los convidados de piedra fascista para que participen. Y bueno, es un laburo, por supuesto, y hay que, cuando uno le dedica toda la vida a esto, sabe que no es un tema de hoy, de mañana, de pasado mañana, sino que es toda la vida. Sí, 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 sí. Así que bueno, te agradecemos, Jorge, como siempre estamos muy agradecidos, siempre es esclarecedor hablar con vos, y las notas, bueno, las notas del cohete son las primeras a las que vamos nosotros, son las tuyas, ¿viste? Porque, claro, tenés la visión económica, pero no tenés la visión económica del número duro, tenés la visión económica y tenés la visión social, estás, digamos, coordinando las dos cosas. Puedes hablar con un economista y te tira números, pero hablar con un tipo que sabe de economía y sabe de sociedad, obviamente tiene otra visión, ¿no? Bueno, yo te agradezco mucho, creo que la actividad de comunicación que ustedes están haciendo es muy valiosa, creo que es una herramienta para formar cuadros políticos que nos continúen también, y que puedan sacarse la venda que los medios hegemónicos y el discurso oficial construyen la cabeza de la gente, y bueno, y eso es una tarea política de nivel estratégico, ¿no? Es tratar de salvar de la imbecilidad y de las televisiones que te destruyen la cabeza a los compañeros y a las compañeras que se vayan metiendo en los temas de fondo, ¿no? Y en las grandes peleas que merece nuestra patria, América Latina y obviamente el mundo, ¿no? Yo me quedo con una frase, salvar de la imbecilidad. Sí, es una dura labura, pero no hay que abandonarla, no hay que abandonarla. Jorgito, te mando un abrazo muy grande, Gonzalo mismo de acá. Un abrazo, Jorge, gracias, ¿eh? Un fuerte abrazo a ambos y a toda la audiencia y a disposición como siempre. Un abrazo grande, gracias. Abrazo grande, viejo. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.